En el Gran Mono, Selma y Tambor 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 Ay, 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 me gusta mí 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 Morena suelta, dame una vuelta, ponte más cerca, no tengas miedo Se da la vuelta, me prueba esto, pa' que te cure Traigo un remedio pa' la cintura, pa' que rebaje Como pintura te queda el traje, tengo la llave a dejarte abierta Tomando puertas, consigo mi cuantos, muy enojente Pegando palos como rap para mente Llegó el patrón, patiguerón Rapeando arriba, la corte, yo, T.O.S. No perico, rifiá One out from my people, from el C.B.A. I rock and get a little closer Sepiga, se piga Like you so closer Hey, 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 hey Desde el marco junto de la selva, ahí viene